¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. A esta hora pues nos conectamos desde acá, desde el sur de la ciudad de Esmeraldas, en donde pues ustedes pueden observar justamente pues el coronel Javier Huitrón Flores, personalizado pues, y pues él mismo puntualmente pues con los ciudadanos, está tratando pues el coronel de apalear esta situación del invierno. Bueno, se han entregado ya más de 500 kits en Esmeraldas, hablando en forma general, y pues se espera pues la llegada de más kits acá a la ciudad de Esmeraldas. Bienvenido, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Felicitar primeramente a los estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres, felicitar al municipio por el levantamiento de la información. Con la información precisa, adecuada, nosotros hemos intervenido en menos de 48 horas con la finalidad de entregar en forma oportuna a los kits, tanto alimenticios, kits de limpieza, los bonos correspondientes por la emergencia, y esto es importante mencionar. Tenemos al momento más de 515 entregados, seguimos realizando el levantamiento de otros sectores de acá del cantón. De la misma manera tenemos, estamos llevando nuestra ayuda humanitaria a los diferentes cantones de acá de la provincia, y eso es importante mencionarlo, a través de nuestros tenis políticos, a través de los gas cantonales, de los gas parroquiales, nos integramos todos. Estamos trabajando como un solo puño, una sola fuerza, de tal manera que esto hay que hacerlo de manera rápida, eficiente, y llegar a dar la ayuda correspondiente a nuestros ciudadanos ecuatorianos. Coronel, algo que nos llama bastante la atención es que fue bastante momentánea, fue rápida la acción por parte de ustedes en el momento de que se generó este siniestro. Ustedes inmediatamente comenzaron a levantar información y ya se ven respuestas, desde ya dos días, prácticamente respuesta ya. Sí, así es, vamos a seguir con las respuestas inmediatas a la población. Lo importante es que nosotros respondamos, el Estado responda de forma eficiente, que los gobiernos municipales, los gobiernos seccionales respondan de forma eficiente, es decir, nos hemos unido, estamos trabajando en equipo, y eso es lo que realmente importa. De la misma manera estamos, hemos pedido maquinaria, agentes de transportistas, para que vaya a los diferentes barrios, a los diferentes sectores, a los diferentes cantones, con la finalidad de paliar, de sacar las aguas, de limpiar alcantarillas, y de esta manera todos, como un solo equipo, trabajar. Lo importante de esto es la fortaleza que demostramos al estar unidas a las instituciones, la fortaleza que demostramos y el liderazgo que en nuestra gestión, lo importante es esto, dar la tranquilidad a nuestra población, brindar bienestar a la gente que tanto lo necesita. Coronel, cambiando de tema, hemos quedado impresionados nosotros como medio de comunicación, de que antes no se podía ingresar a los lugares, que se ingresó el día de ayer prácticamente sin la fuerza pública, se puede ingresar de forma normal ahora. Así es, hemos ingresado el día de ayer, hemos ingresado el día de hoy, antes de ayer también, es decir, todos los días nuestros jóvenes estudiantes están ingresando, de la misma manera nuestro municipio del cantón y de los diferentes cantones, están ingresando a sitios donde no se ingresaba, esto significa que la paz y la tranquilidad volvió a Esmeraldas, que ahora se respira un ambiente de libertad, y eso es importante mencionarlo, se ha dispuesto a las Fuerzas Armadas, se ha dispuesto a la Policía Nacional, que se refuerzan los operativos, tanto en los cascos urbanos de los diferentes cantones, como en las zonas rurales, y eso lo estamos realizando, lo estamos realizando con mucha fuerza, con mucha presión, de tal manera que tenemos que contener, reducir los índices delictivos, que se han estado reduciendo, y esto es favorable para una comunidad, para una población que tanto necesita de la reactivación. Bueno, grupos tácticos visitan Esmeraldas también, ¿no? Así es, nosotros tenemos grupos tácticos en los diferentes cantones, tenemos la logística correspondiente, de tal manera que estamos combatiendo al delito y persiguiendo a la delincuencia donde quiera que se encuentre. Lo importante de esto es la información que nos está proporcionando la comunidad, estamos recibiendo información de primera mano a través del número 3-1, estamos recibiendo información a través de la gobernación, las personas también lo están realizando a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, es decir, la confianza en las instituciones se ha retomado en la provincia, y eso es importante. Los delincuentes les tenemos contra la pared, los delincuentes están huyendo, los delincuentes, otros, dejan de hacer lo que estaban haciendo, porque saben que estamos dando golpes importantísimos y nos vamos a llevar tras las rejas. Bueno, finalmente, ¿qué decirle a sus esmeraldeños? Usted es un esmeraldeño, Maya, ¿qué decirle a sus hermanos esmeraldeños? Agradecerles por la confianza, agradecerles por el cariño, estamos trabajando todos los días en beneficio de todos, ese es un beneficio para toda la población y hay que apoyar, hay que respaldar, hay que seguir con el mismo entusiasmo, las mismas ganas, el mismo espíritu, con la finalidad de levantar. Esmeralda, lo levantamos todos. Listo, gracias. Gracias a la intervención de parte del señor gobernador de la provincia de Esmeraldas, Javier Guitrón Flores, quien se encuentra en territorio en esta mañana, pues visitando algunos cantones de la provincia verde, para poder llegar con los kits que están llegando, pues, de manera impresionante, han llegado, pues, así, bastante rápido para ayudar a nuestros queridos hermanos esmeraldeños. Bueno, y también, pues, miren ustedes cómo hay movimiento a esta hora de la mañana, los vehículos están saliendo, la gente está yendo al mercado, está yendo a los balnearios turísticos, está saliendo a hacer sus compras normalmente, cuando antes esto era un desierto, ¿no? Estoy metiendo aquí, nadie es político, por si acaso, la gente siempre es maliciosa. El señor gobernador no es político, por si acaso. Bueno, él me lo ha comentado. La gente es bastante maliciosa. Simplemente ha venido para trabajar por la ciudad, para que ustedes observen cómo está el movimiento en la ciudad de Esmeraldas. Esmeraldas se reactiva, Esmeraldas sale adelante, Esmeraldas va a hacer lo que era antes, un lugar bastante acogedor, un lugar donde usted podía salir a hacer sus compras, a ingerir las artesanías, los alimentos, los ceviches, las personas que venen los corviches, las personas que venen los pescados en las esquinas. Bueno, todo eso se ve el día de hoy. Hoy, este es producto del trabajo que vienen realizando Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gobernación, y todas las autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad. Bien, amigos, de esta manera nosotros nos despedimos. Tengan ustedes un excelente día. Gracias.